Un saludo a todos, este es Marvel Icon 12 una vez mas. Estuve pensando que hacia tiempito ya que no hago ningún video en español, ya que pues he estado bien ocupado con todo lo de la casa nueva. Prácticamente he estado subiendo videos en ingles para hacer los updates que han llegado nuevos a la colección. Para mantenerme en contacto con la gente que habla en español, decidí hacer varias reviews de las figuras nuevas que me han llegado hace un tiempo atrás. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer unas reviews cortas de dos en dos en pareja y asi pues sacar adelante esto. Hoy decidí hacer las figuras de Thor, de Dark World. Thor, la figura de Thor, esta aqui. Y como se llama y su hermano o medio hermano, Loki. Y vamos a empezar rápidamente por Thor. La figura es este, pues una figura bien detallada. Prácticamente esta figura supero totalmente a la figura de la primera pelicula de Thor. Que por cierto yo la tenia, con toda seguridad lo puedo decir que esta figura supero en su totalidad la figura numero uno de la primera movie de Thor. Y para mi tambien aunque no lo llegue a tener este, supera en como se llama en el detalle en la cara. Este, prácticamente esta figura se parece bastante al actor. Este, supero a la figura de Avengers. La, la de la serie de Avengers. Esta nunca la llegue a tener pero, pero si vi bastantes reviews y bastantes fotos. Y creo que esta es una mejor figura. El detalle, no solamente en la cara, en la armadura. Eh, basicamente muy bien, muy bien mejorado. Eh, un mejor shot a la cara ahi. Que ustedes lo vean en el detalle. Muy, muy, muy parecido ahi. Bien contento con, con esta figura. Yo llegue a vender la primera que tenia. Y de ahi saque pues el dinero para poder comprar esta por medio de SciShow. Y su plan de pagos. Que si no lo sabian, SciShow tiene un plan de pagos. Y tu decides cuantos pagos quieres hacer. Si quieres hacerlo en dos pagos, tres pagos, cuatro pagos. Algunos van hasta, hasta cinco pagos. Es bastante como ya, ya que estas figuras pues son, eh, como se llama. Los precios son, son bastante altos. Y no todo mundo, este, pues puede pagar doscientos cincuenta dolares de un cantazo. Pienso que SciShow es, este, una excelente ayuda para nosotros, eh. En ese sentido. Y ahi como ustedes lo ven, pues este, la armadura muy bien detallada. El, el, como se llaman los pantalones, las botas. Es el, el stamp. El típico de Hattoys. Dice Thor. Eh, The Dark World. Ahi. Algo que es bien importante en esta figura es que. Los brazos, este, están, están hechos como de un material de hule. Y entonces, este, son bien delicados. Hay que tener mucho cuidado a la hora de estarlo poniendo en poses. De diferentes maneras. Yo prefiero simplemente mantenerlo con los brazos hacia abajo. Sosteniendo el martillo. Para evitar que estas áreas de aquí. Y estas áreas de aquí. Empiecen como a hacerse como, como rajaduras o cracks. Como se dice en inglés. Eh, la figura pues tiene el martillo que es prácticamente. Lo mismo de las, de las figuras pasadas. De verdad que yo no, noto una diferencia alguna. Eh. 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 Los accesorios. Eh. Bastante buenos. Aquí los tengo en el piso. Esta figura viene con. Si ustedes vieron la, la, la película. Esta figura viene con el poncho negro que. Que sale en la película. Y ven este, las diferentes manos. Tiene un total de dos, cuatro, seis manos extra. Y ahí más o menos ustedes ven. Tiene dos pecs extra. Por aquello de que se te rompan a la hora de intercambiar. Intercambiar. Intercambiar las manos. Eh. La parte de atrás. Que por cierto va bien similar. Bien similar a. A la caja de Loki. Lo único que cambia es que la caja de Loki. Ahorita se las voy a enseñar. Eh. Tiene un color como oro. Y la caja de Thor. Que esta aquí atrás. Tiene un color silver. Bien bien bonitas. Ahí ustedes ven el. Eh. La, las letras. Tipo Asgardian. Bien 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 detallado. Bien bien contento con la figura de Thor. Y entonces ahora pues pasamos a. A Loki. Que por cierto esta figura nunca pensé que la. La iba a llegar a tener en mi colección. Ya que yo más. Me concentro más en superhéroes. Los supervillanos. Pues no. Trato de evitarlo. Ya otra vez vuelvo al mismo punto. Del alto precio de las figuras. Por eso yo soy bien 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 este. Delicado a la hora de comprar una figura. Gastar dinero en una figura. Entonces pues los villanos. Siempre los dejo a. De. De segunda mano. Hay una. Déjame ver si puedo hacer una mejor. Ahí está. Eh. Yo pienso que es una figura muy bien hecha. Me gusta mucho el detalle. Que. Que Hatoys hizo en. En el traje. El. El traje tipo Asgardian. Eh. Pienso que la primera de. De Hatoys. Es. Es mucho mucho mejor. Eh. Pero esta es muy buena. A mi no le quito ningún tipo de crédito a esta figura. Eh. La otra. O como te digo. Ahora mismo. Va. A. Casi 350 dólares. Para poder conseguir el primer Loki. So. Esta es una buena opción. Por si. No lo pudieron comprar. Eh. Loki. No tiene muchos accesorios. Ahora mismo. Prácticamente. Esta es la única arma que el traje. Que es una daga. No me recuerdo bien. Si esta daga. La llego a usar en la movie o no. El stand. Eh. Prácticamente igual que el de Thor. Porque son de la misma serie. De la movie de. Thor. De Dark World. Y. Se ven muy bien juntos. Los dos en display. Por cierto. Así mismo. Como están aquí. Yo los tengo en. En el display. Y. Los dos se ven muy 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 bien. Como les decía. La caja. Es. Igual que la de Thor. Pero. La diferencia es que esta. Tiene un color oro. Y la de. La de Thor. Tiene un color de plata. Bien 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 bonita. Las dos este. Juntas. Este. Como les digo. El no. No viene con mucho accesorio. Aquí les voy a enseñar ahora. Rapidito. Viene con. Con. Con las esposas. O. No se como le quieran llamar a. A este. A este. Como se llama. Accesorio. Que son las que usa. Loki. Al final de la pelicula de Avengers. Um. No estoy seguro. Si esto lo uso en Dark World. O Avengers. Si ustedes saben. Este. Corríjame. Entonces viene con. Cuatro manos mas. Este. Aparte de las que. Que tiene puesta la figura. Viene aquí con la daga. Los. Los. Pecs. Normales. Como. Como traen todas las figuras. De. 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 figuras más importantes en los Avengers. Y Loki, pues prácticamente uno de los villanos más importantes en el mundo de los Avengers, ya que no simplemente ha sido parte de las películas de Thor, sino que también ha formado parte bien importante en la primera película de Avengers. Así que aquí los dejo. Espero que les haya gustado este video. Un saludo a todos ustedes que hablan español, que dan seguimiento a mis videos. Un saludo y me dejan saber qué opinan y nos vemos hasta pronto.